¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro top más de Animente por Closover TV. En esta ocasión les hablaré de las 5 mejores series con ángeles. Seguro querrán tener alguno como Ángel de la Guarda. No se despeguen de su lugar, porque apenas vamos a comenzar. Número 5. So Say No Aquarium. La ciencia ficción de la serie es un homenaje a los shows Super Robot de la década de 1970 y 1980, pero realizada con técnicas y estéticas de animación modernas. La historia se centra en aproximadamente 12.000 años adelante, donde la humanidad se encuentra a merced de criaturas míticas conocidas como Ángeles Caídos. Alados inmortales con poder y tecnología sobrecogedora. No son los clásicos ángeles, ¿eh? Todo esto cambia cuando uno de ellos, llamado Apolonius, se enamora de una guerrera humana llamada Celian, tipo un ángel enamorado de Nicolas Cage. A raíz de este romance, Apolonius decide unir fuerzas con los humanos para liberarlos de la opresión, luchando contra los demás ángeles caídos, utilizando para ello un robot gigante de batalla llamado Aquarium, que es creado por los mismísimos ángeles. El anime cuenta con un par de ovas, las cuales son un relato alternativo de los acontecimientos contados en la serie de televisión. Todas las escenas de lucha son de lo mejor que se pudo haber visto en animación en los últimos años, aunque en lo personal es inferior a Scaflownia. Aquarium es una serie más fría, llena de temas como la evolución del ser humano, ecología, filosofía, religión, temas angelicales mezclados con mecas y ciencia ficción. 4. Gabriel Dropout La historia surge a raíz de una escuela creada en el cielo, en la cual los ángeles, al ser graduados, son enviados a la tierra donde deberán aprender sobre los seres humanos y guiarlos hacia el camino correcto, de esta forma se convertirían en verdaderos ángeles. Uno de ellos, el ángel superior de su clase, llamada Gabriel, se vuelve adicta a los videojuegos al llegar a la tierra, como resultado se convierte en una completa haragana, aclaro, los de crossover no somos haraganes pero sí todos unos ángeles. Es así como la historia sigue las aventuras de Gabriel junto a otros ángeles y demonios asentados en la tierra y su recorrido durante la secundaria. El anime tiene buena animación, comedia e historia, a pesar de ser tan corta. Algo que nos dejará en duda es, ¿cómo hicieron el cielo y el infierno para que ellas se lleven tan bien y no se maten en el mundo humano? Además de estar en la misma escuela siendo tan opuestas. Sabemos que es comedia, pero te queda la inquietud. Número 3. Sora no Otoshimono. La trama gira en torno a Tomoki Sakurai, un adolescente bastante pervertido, cuyo único deseo es vivir una vida tranquila, cuidado por un hermoso ángel, con el cual él sueña todas las noches por alguna extraña razón. Una noche, al presenciar un grandioso acontecimiento en el cielo, se encuentra con un ángel que ha caído, llamada Icarus, y que en la serie se define como un ángel, un ángel de los que sin duda quisiera ser cuidado. Tras salvarla del peligro ocurrido esa noche y de su caída del cielo, ella decide convertirse en su ayudante en todo momento, y así comienzan sus aventuras durante toda la serie. Los nombres de los ángeloids están basados en los dioses y diosas de la mitología griega, así como sus rangos según sus habilidades de ataque, comprensión emocional y procesamiento de datos, que se clasifican según el alfabeto griego. Por cierto, los ángeloids son una serie de androides que forman parte del modelo de los ángeles y están programados para servir a sus amos. Este anime es similar a Cyber Marionette J, es decir, 3 androides viviendo con un humano. Aunque no sea considerado uno de los mejores animes de todos los tiempos, fue un éxito durante los años 2009 y 2010, pues una serie de tipo harem lo tiene difícil para llegar a estar en la lista de los mejores animes de toda la historia. Aún así, es muy divertido. Número 2. Ah, Megami-sama, o también conocida como Oh Mi Diosa. Es una serie de manga y anime de temática seinen, que combina comedia, drama y romance. La historia se centra en Keichi Morisato, es un estudiante universitario aficionado a las motocicletas. Un día, Keichi llama accidentalmente a una línea de ayuda técnica de las diosas, y la hermosa diosa Belle Dandy aparece a través del espejo, ofreciéndole un deseo, el que él quisiera. Como él no entiende qué está pasando ni por qué el deseo, Keichi pide que Belle Dandy, a la que encuentra muy atractiva, permanezca con él para siempre. Y ¡pum! Su deseo es inmediatamente concedido. ¿Ustedes hubieran pedido lo mismo? La historia narra sus aventuras y cómo se comienzan a enamorar conforme pasa el tiempo. La trama se complica cuando las hermanas de Belle Dandy, Ur y Skull, se mudan con ellos, trayéndoles muchísimos más problemas. Las tres diosas están basadas en las Nornas o espíritus femeninos de la mitología nórdica, Ur, Verdandi o Verdandi y Skull, que representan el pasado, presente y futuro. Dichas Nornas viven en uno de los pozos que alimentan al Iggdrasil, que es el árbol de la vida. Las diosas del manga acceden a un sistema informático con el mismo nombre como analogía del árbol Iggdrasil, que sostiene a todos los mundos. Te enamorarás de Oh Mi Diosa y también de Belle Dandy por ser una serie romántica con una historia atractiva, dulce y a la vez triste. Desafortunadamente no habrá más temporadas de este anime. Hemos llegado al número 1, DNA Angel. La historia se centra en un muchacho de 14 años llamado Daisuke Niwa, quien al no poder decirle a Risa Jarada que la ama, sufre una transformación convirtiéndose en el legendario ladrón Dark. Su madre, Emiko, le explica que los genes de los varones en la familia reaccionan al sentimiento del amor, haciendo que se transformen en este ladrón. Por esta razón, él deberá robar obras de arte de la familia Hikari, pues en una de ellas se encuentra la clave para liberarse del alma de Dark. Al igual que le pasa a Daisuke, Dark también se transforma al ver a Risa, que le recuerda a su único amor, Rika Jarada, la abuela de los gemelos Jarada. A pesar de todo, Daisuke se verá en un gran problema al descubrir que en su escuela hay otro chico, Satoshi Hiwatari, que pertenece a la familia Hikari, la cual ha heredado los poderes de Krad, la antítesis de Dark. Él será un amigo para Daisuke y un enemigo transformado en Krad. Por cierto, Dark al revés es Krad. Otro dato curioso es el título, pues hace referencia a dos cosas, DN, las cuales son las iniciales de todos los miembros varones de la familia Niwa, Daisuke Niwa, Daiki Niwa, etc. Y además, DNA es ADN en inglés, y hace referencia a la herencia genética de las familias Niwa y Hikari. A pesar de estar catalogado como Souho, tiene bastante elementos shouen, que hacen que la historia no gire solamente en entorno al amor, sí está presente, pero no en primer plano, más bien lo entrelaza con algunos otros elementos. Algo que hace atrayente al anime es el hecho de que las obras de arte estén vivas, al igual que la relación de Daisuke con ambas gemelas, y cómo se va enamorando de la correcta. Esto hace que no sea el típico Souho en el que el chico intenta enamorar a la chica por todos los medios. Y con esto, llegamos al final de este top. Espero lo hayan disfrutado. Seguro les gustaría tener un ángel de estos a su lado. No olviden visitar nuestra página de Facebook, Crossover TV, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. También me pueden dejar sus comentarios al final de este video. Yo soy Omar Adatriste, nos vemos hasta la próxima, y recuerden, sigan jugando. ¡Gracias!